¡Suscríbete al canal! Los panelistas, veamos el contexto primero. Los panelistas, veamos el contexto primero. El presidente López Obrador mencionó que en la historia de ambas naciones se han tenido desencuentros y hay agravios que no se olvidan, pero que se han podido establecer acuerdos de cooperación y de convivencia. Añadió que Trump nunca ha buscado imponer nada que viole o vulnere la soberanía de México, ni lo ha pretendido tratar como colonia. Trump, emocionado, agradeció al mandatario mexicano y dijo que los mexicanos son gente trabajadora y que tienen mucho éxito. La jornada terminó con una cena en la Casa Blanca. Punto y contrapunto. El segundo tema a discutir y evidentemente sí se quedaron muchísimos temas en el tintero. Uno de esos temas, Alejandro, que tú nos trajiste y nos llamaste la atención por él, el hecho de las visas para estudiantes extranjeros que evidentemente ahora Trump quiere prácticamente, si no van a tomar clases presenciales, sacarlos del país y eso ha generado muchísimo ruido, ruido que al parecer el presidente López Obrador no mencionó en este viaje. Yo pensé que sí se iba a tocar este tema o que por lo menos por detrás, digamos, de bambalinas se iban a tocar este problema, porque es un problema para los miles de estudiantes mexicanos que están allá en posgrados o en licenciaturas, que evidentemente pues no fue un tema de la agenda, al menos no pública. ¿Cuál es tu balance de esta visita? Bueno, creo que la visita es muy positiva. López Obrador fue a hacer lo que mejor sabe hacer, que es política, y en este caso política exterior, y que fue un ejercicio en el más amplio sentido de la palabra de diplomacia, con un manejo muy hábil de los símbolos desde que llega a D.C. y deposita ofrendas en dos próceres, Abraham Lincoln y Benito Juárez, posteriormente en sus alusiones históricas en el discurso que pronuncia, en donde también es importante decir que si bien no se refiere a temas en concreto, sí reivindica el papel de los mexicanos en el exterior, y no solamente el discurso de López Obrador, que lo dice en la boca de lodo, digamos, en la mera Casa Blanca, sino incluso el propio Trump ha venido modificando este discurso. Recordemos que venía de un discurso en la campaña que le hizo presidente estigmatizando a los mexicanos como delincuentes, y en esta ocasión lo que vemos, también en un ejercicio de diplomacia, de dientes para afuera, pero sí estamos observando que hay un mayor respeto y se le reconoce el papel que tienen los mexicanos en la vida económica, cultural y social de Estados Unidos. Entonces creo que el motivo de la reunión fue bueno, porque también refleja los claroscuros y los grandes contrastes que prevalecen en una relación tan compleja como la de México-Estados Unidos, en donde tenemos facetas de cooperación, de integración, de admiración mutua, y por otra, confrontaciones, agravios, abusos que han prevalecido históricamente. Es en ese contexto en donde se da este encuentro y se antepone lo que es el interés de ambos países, que es este tratado comercial que puede ser fundamental para el crecimiento económico y para la generación de empleos. Entonces, en balance, veo que fue una muy buena apuesta de López Obrador, y que logró también ahuyentar todos esos temores que había respecto a las consecuencias funestas, que lo iban a tratar mal, que lo iban a ningunear. Yo creo que vimos a un presidente con la frente en alto, con unas palabras fuertes, sinceras, sin caer en las faltas de respeto, pero sobre todo vemos también que sí se puede trabajar desde las diferencias y la verdad es que este fantasma que decían los expertos o los autoproclamados expertos en la relación bilateral méxico-estadounidense de que si iba en proceso electoral con los republicanos, entonces los demócratas se iban a enojar, iban a sentirse agraviados. Al contrario, Biden, como reacción a este evento, sale en campaña, sale en plena campaña diciendo que hay que dignificar la responsabilidad de los demócratas de mucha discriminación y mucho maltrato, pero lo que estamos viendo también, y esto es importante, pues decían, ¿tendrá efectos electorales la visita de López Obrador, sí o no? Pues yo creo que eso es secundario, pero lo que sí estamos viendo es que tanto republicanos como demócratas están cuidando más el voto mexicano, porque son 35 millones de personas de origen mexicano allá que realmente si cierran filas y empiezan a generar una identidad, tienen un enorme peso para determinar quién será el próximo presidente. De ese tamaño es el poder de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Tengo la mano levantada de Villagrán y también de Martín, en ese orden, por favor. Ah, nada más era para preguntarle a Encina si sí había visto todo el tuit de Biden y que la campaña de Trump luego luego utilizó el mensaje de nos están respetando cada vez más del presidente de López Obrador para favorecer la posición de Trump como candidato. En ese sentido, a ver, yo no lo vi mal. Creo que fue una visita de Estado a la altura de los requisitos de una visita de Estado. A mí me tranquilizó mucho la presencia de los empresarios que acompañaran a López Obrador. Su mensaje también lo vi acertado en términos como de cuanimidad con el pueblo mexicano, del mensaje para los mexicanos que estamos acá en el país. No vi que se dirigiera tanto para los mexicanos de Estados Unidos, sí los mencionó, o sea, en términos generales lo vi bien, pero no puedo dejar de señalar que el presidente sí se vio muy chiquito en términos de no exigirle al presidente que deje de insultar, que deje de estigmatizar, que deje de estar discriminando o deje de estar maltratando a tantos mexicanos, porque no hay que olvidar que a un día de la visita de nuestro presidente Trump subió una foto en frente al muro. Es decir, hay mensajes que no se tenían que decir con palabras que estaban muy claros. Yo vi a un Trump muy contento porque creo que hace mucho un presidente no lo trataba como algo superior a él mismo, vi un Trump muy cómodo, y pues, o sea, me deja como mucho que desea como la falta de fuerza en las palabras del presidente López Obrador. En términos de lo de los empresarios, pues te digo, para lo del T-MEC, creo que sí fue muy productivo, uno de ellos señalaba que el libre comercio nos acerca y nos da prosperidad, es decir, le están diciendo a la 4T que se dejen de cosas, que el liberalismo y esto, el ataque contra los neoliberales, pues no van a progresar porque están construyendo el T-MEC en esos términos. No fue Nagle, no fue Bartlett, lo que nos está diciendo que la política energética del país pues va a estar nuevamente en manos de los empresarios. Me llamó mucho la atención que solo invitaron a una mujer, es decir, no había más mujeres empresarias en el país, por qué tanto, o sea, una sola mujer entre tantos hombres. Patricia Armendariz. Patricia Armendariz. Vi sus tweets, está muy contenta, lo disfrutó. Ella dijo que una vez que se cerraron las puertas, Trump les habló y los empresarios en términos de amigos, pues si eso es bueno para la economía, qué bueno, que es un componente estratégico. Olegario Vázquez, por ejemplo, también señaló la unión entre países, pues bien por los empresarios. Y solo también me llama la atención que dicen que el mensaje de Trump en este tema fue para equiparar la política energética de Estados Unidos con la de México y que en Estados Unidos planean hacer un bloque de gas, petróleo y electricidad. Entonces me preocupa que AMLO se vea como tentado a igualar pues esta política, si de por sí aquí ya solo están hablando de soberanía del petróleo, porque nada de esto es en favor del medio ambiente. Y también nada más señalar esto que dices de lo de las visas de los estudiantes, es un delito, se me hace súper grave. Al final de cuentas creo que si faltan, o sea, estamos a mitad de año, creo que sí podrían modificar su política de migrantes, porque las cifras indican que casi son 400 mil extranjeros con visa de estudiantes de 12 meses. Entonces eso son muchas personas. López Obrador ahí tuvo, por ejemplo, una oportunidad para reunirse con todos los muertos mexicanos del COVID, con sus familias. O sea, había tantos temas que hablar y el presidente solo fue a aplaudir la Trump. Entonces espero que no avance con esto de las visas para los estudiantes. Martín. No, yo ayer estaba muy sorprendido en redes y todo eso. Hubo un momento que dije, los López Obradoristas van a poner a cantar el lino nacional. No sería la primera vez. O va a haber un accidente en el testigo de Chapultepec porque alguien se va a envolver en una bandera y se va a aventar. O sea, lo de ayer, la exageración de que esto fue un éxito rotundo, lo único que denota es que sí había un temor de todos los riesgos que implicaba que López Obrador fuera Trump. Y en eso sí, muchos lo señalamos. El que sea, o sea, yo no estoy de acuerdo de que haya sido un rotundo éxito. Fue un éxito en tanto no fue un fracaso. Esas dos categorías hay muchísimas degradaciones. No la regó, no, no hubo ningún insulto tampoco. Ahora, éxito, 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 pues en palabras a lo mejor sí, pero el tema es que era una fachada. Ya había entrado en vigor, firmado una declaración conjunta que quién sabe qué dice. No pusieron temas, por lo menos públicamente, de migración y de seguridad que son fundamentales. Tampoco eso de que van a detonar la inversión por una cena. Pues no, la inversión se detona por confianza y la confianza se detona por hechos. No cancelan los aeropuertos, no cancelan las arreceras, no cancelan los proyectos energéticos y a lo mejor empiezan a invertir en México. ¿Qué sí pasó? Un discurso bien armado, eso sí, con algunas exageraciones históricas. Aquí ya estamos acostumbrados a que el presidente se compare con Cárdenas y con Juárez, pero comparar históricamente los momentos con Lincoln y con Roosevelt, yo creo que medio se revolcaban en su tumba. Y luego las frases del ignominio, o sea, yo creo que se pudo haber ahorrado eso, de agradecerle el trato de compromiso y de respeto al pueblo de México desde que llegó López Obrador, porque es simplemente falso. Eso es falso, es una mentira, no es cierto. Y lo ha seguido haciendo y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿por qué el espaldarazo electoral al candidato Trump? Y aquí sí citó a Jorge Castañeda, aquí sí al papá. Porque una, lo platicé largo con el fin de semana. Y dos, lo escribió hoy, es Texas. Texas representa a muchos, es un pastor republicano, tiene muchos votos en el colegio electoral. Y ahí Biden está empatado con Trump, cosa muy rara, porque normalmente los republicanos se aplastan. Y ahí hay muchísimos mexicanos. Entonces, si algo puede haber cambiado con esto, es a favor de Trump en Texas. Por eso presionó la Casa Blanca tanto Palacio Nacional. Y entonces le vamos a ayudar a que el presidente más antimexicano, xenófobo y corrupto que ha tenido Estados Unidos en los últimos 100 años se relija. Veloz, ¿cómo viste tú la visita? ¿Qué le contaste a Martín y a Ana? Mira, para empezar, yo sí la vi. Me queda claro que cuando ves algo con odio y con resquemor no puedes alcanzar a hacer un análisis claro. Porque uno es totalmente falso que haya comparado a Trump con otros personajes. Lo que sí compara son momentos, momentos de cooperación entre los dos países en los que, claro, México y Estados Unidos se encontraban en otro lugar, como en el que se pueden en este momento. La otra es, es muy curioso que no reconozcan que ahora la política exterior y la diplomacia no es el come si te vas. Este gobierno no llegó para hacer ese tipo de cosas dentro de la democracia o dentro de la diplomacia. Así como Videgaray llegó a casi entregarle todo y decir, no, yo le hablo aquí a Trump, es mi compa y todo, vamos aprendiendo en el proceso. Esto, esta 4T llegó a decirles, miren, aquí sí sabemos hacer diplomacia y creo que eso quedó muy claro. Por el otro lado, el contento de los empresarios, que me parece bien, porque era una reunión para eso. Yo no sé qué pretenden decir en ese momento Martín, citando ahorita lo que decía el reforma. Le fue bien porque no le fue mal, sí, lo leímos todos en Templo Mayor, no es un análisis muy extenso. Lo que sí pasó es que creo que era una reunión de trabajo y como era una reunión de trabajo en torno al TEMEC, se habló de eso exclusivamente porque de los otros temas se ha hablado reiteradas veces. Y la última mentira que creo que no están tomando en cuenta es el espaldarazo supuesto del voto hispano. En las elecciones del 2016 Trump ganó con 28% del voto hispano, que no se lo dio absolutamente nadie. Y de ese 28%, la mayoría fue de Florida. Entonces, Texas no juega un papel importante en ese sentido. No sabemos si los nuevos votantes hispanos se vayan a sumar o al demócrata o al republicano, no sabemos siquiera si vayan a votar, pero de ninguna manera la elección tiene que ver con los migrantes, ni con los mexicanos, ni con los hispanos. Quienes van a decidir próximamente quién va a ser el próximo presidente van a ser las personas anglosajonas. Así es, así están los números. No existe un porcentaje de minorías que pueda voltear, que pueda voltear ese sentido. Ni siquiera la minoría de las personas negras. Sí, bueno, y Texas es un estado sólidamente republicano, que las proyecciones son que en unas dos elecciones más, tal vez, ya empiece a ser un votante columpio. Hoy, en esa encuesta que citaban por ahí, pues la verdad es que yo no estaría ya tan confiándome en ese tipo de encuestas, porque evidentemente ya lo vimos en el 2016, con encuestas muy confiables, que no le atinaron para nada. Y en efecto, ahorita hay un momento de enojo con Trump por la COVID-19, pero los republicanos en Texas yo creo que van a salir a votar fuertemente y no creo que puedan mover al Estado. Ojalá que se convirtieran demócratas en algún día, pero hoy la realidad es que Texas es muy republicano. ¿Tenías la mano levantada, Alejandro? Sí, rapidísimo. Es que creo, y tú lo has comentado en unos artículos que te leí en el American Quarterly y creo que también en el del Reforma, tendemos a sobredimensionar el papel o la influencia que puede ejercer la visita de nuestro presidente en el ámbito electoral. Y eso me parece que es bastante endogámico. Yo durante la mañana, mientras estaba en todo el proceso del depósito de ofrendas en los monumentos, me puse a revisar la prensa nacional y el New York Times. El New York Times en ninguna parte tenía siquiera la cobertura a esa hora de la visita del presidente López Obrador y desde luego nuestro país estaba completamente volcado. Entonces, simplemente poner las cosas en perspectiva y que realmente no hay esta incidencia. Y hay otra cosa, creo que con eso podemos, si alguien quiere comentar algo más, pero había quien comparaba el viaje que hizo en su momento Carlos Salinas de Gortari a principios de los 90, 93, casi 94, y que visitaba al presidente George H. Bush, quien iba muy mal en las encuestas, y Bill Clinton iba subiendo, se iba convirtiendo, digamos, en este político en ascenso que después sacaría a los republicanos de la Casa Blanca. Pero ese México de ese momento no es el México y no la relación bilateral del 2020. Hoy sí somos uno de los dos primeros socios comerciales de Estados Unidos. En ese momento todavía vamos a tocarles la puerta a ver si querían tener un tratado libre de comercio con nosotros y nuestras exportaciones e importaciones del mercado estadounidense no eran lo que son hoy, ni por volumen, ni por intensidad, ni por nada. Entonces yo sí creo que esas dos comparaciones son como pensar si México siguiera siendo ese país, digamos, que no tenía importancia en el comercio mundial en el 94, como al país robusto, a uno de los principales exportadores de cosas en el 2020. Que no es logro de la 4T, es logro de varios gobiernos a lo largo de los años. Yo te pregunto, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Porque el tema exige que no se abandonó, que había todo el tipo de desconfianza en torno a si este presidente iba a continuar con ese acuerdo. Entró en vigor hace nueve días. O sea, ¿qué ganamos? Pues Martín, entró en vigor hace nueve días, ya lo dijiste. Exactamente. Bueno. ¿Qué ganamos con la visita? ¿Con la visita? ¿Con la visita? Mejorar los términos de relación entre México y Estados Unidos, que es lo más importante, considerando que ambos países son sus principales socios comerciales. No, porque de eso se trata la diplomacia. ¿Por qué no se esperaron a que Trudeau pudiera? O sea, ¿por qué la urgencia de hacerlo ahorita? Trudeau dijo que no. Y es un acuerdo trilateral. Pero lo de Trudeau no ha ocurrido otra lógica. ¿Lo hubieran hecho en Canadá? Trudeau trae un escándalo interno, ¿no? También, que creo que el Congreso lo está investigando. También hay amenazas garanceles para la industria del acero, entiendo. Cada quien fue a representar los intereses de su país, pues. Y Trudeau representando Canadá, en ese momento no les convenía. Tenemos que hacer una pausa, pero la pregunta de Martín, ¿qué ganó México? Pues ver a su presidente saliendo al exterior en primer lugar, ¿no? Tanto que se le había dicho y se le había criticado López Obrador por no salir al extranjero y decir, oigan, a ver, ¿por qué no sale? Cuando sale, porque sale. Y cuando no sale, porque no sale. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar, la política de austeridad, la política de austeridad del gobierno de López Obrador está causando estragos, estragos en las dependencias federales, recorte de recursos para trabajar y ahorros al máximo. ¿Están poniendo en riesgo la operación cotidiana o había un desfalco exorbitante, como han argumentado? ¿No se podía hacer de otra manera? Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.